La palabra el diputado Karim Alume. Gracias, señor Presidente. Bueno, en estos últimos días hemos asistido a un intento bastante fuerte del Gobierno Nacional de delegitimar este Congreso, pretendiendo instalar en opinión pública la idea de que este Congreso carece de facultades o competencias para discutir sobre las tarifas. El Congreso tiene una competencia natural para discutir sobre las tarifas porque cuando discutimos de las tarifas estamos discutiendo qué sociedad somos o qué sociedad pretendemos ser. Esa competencia es natural y propia de este Congreso. Pero aparte, también tiene una competencia que da la misma Constitución. El Congreso Nacional, cuando habla y regula las... La Constitución Nacional, cuando habla o regula las atribuciones del Congreso en su artículo 75, establece que corresponde al Congreso proveerlo conducente a la prosperidad del país, proveerlo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación del empleo. Solamente alguien que no quiere ver cuál es el efecto que tienen las tarifas en la sociedad puede no coincidir con que la propia Constitución establece esta competencia del Congreso. Pero el Congreso no solamente tiene atribuciones, sino que también tiene la obligación de intervenir poniendo límites a políticas económicas del Gobierno Nacional con respecto a las tarifas, cuando las mismas se traducen en la pérdida de dignidad de miles de familias argentinas. Esta es una obligación y no ya una atribución del Congreso. Dos visiones se debaten en este Congreso sobre las tarifas. Una visión que representa el oficialismo, en donde los servicios públicos y las tarifas tienen que ver con el derecho a contratar y a consumir. El que tiene plata paga y consume y el que no tiene se priva del servicio público. Y la visión que tiene gran parte de este Congreso, creo yo la mayoría de este Congreso que ha presentado un proyecto que se está discutiendo hoy en día, que es que los servicios públicos tienen que ver con derechos de los sectores más vulnerables y tienen que ver con la calidad de vida de estos sectores. Y se vinculan con los derechos humanos de tercera generación, por eso es que hablamos de sociedad más justa e igualitaria, de solidaridad social, de principio de justicia distributiva y por supuesto que hablamos y vamos a seguir sosteniendo que a las tarifas hay que verlas con un concepto amplio de justicia social. Bastante se ha amenazado desde todos los tipos con el patoterismo habitual que tratan a las provincias, pero en este momento hacia el Congreso, con la idea de ejercer una facultad legítima que tiene el Poder Ejecutivo que es la facultad de veto, lo único que harán es taparse los oídos y los ojos para no ver una realidad que se manifiesta todos los días en los hogares argentinos. Mire, Presidente, los dictámenes que hoy se debatan, si bien uno tiene algunas diferencias respecto a algunos ítems que están planteados en estos dictámenes, coincide absolutamente el espíritu de los mismos. Y este espíritu nos dice que la reducción del déficit fiscal no debe ser a costa del sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El espíritu de este proyecto nos dice que la reducción del déficit fiscal debe ser un esfuerzo conjunto y equitativo, no como plantea el oficialismo en donde los sectores más vulnerables hacen el esfuerzo y los sectores concentrados en la economía gozan de los beneficios. Vamos a acompañar este proyecto porque las palabras que él mismo transmite que están ausentes en la política energética del oficialismo, como justicia, equidad, equidad distributiva, equidad federal, sensibilidad social y consenso, son palabras que tienen que estar incluidas cuando hablamos de tarifa social. Mientras que se pretendía reducir esta red de protección a los sectores más vulnerables bajo la excusa de que no podemos pagarlos, desde el oficialismo se construía un discurso basado en dos conceptos, el déficit fiscal y la demagogia. La demagogia la tiene este Congreso según el oficialismo y el déficit fiscal es la panacea de todas las políticas económicas del Congreso. Pero demagogia, señor Presidente, y combinando estas dos palabras en base a las cuales construyó una herramienta publicitaria seguramente de Durán Barba, demagogia es cuando el gobierno, cuando tiene que hablar de robarle a los jubilados con la reforma previsional, se acuerda del déficit fiscal, cuando tiene que hablar del tarifazo y fundamentarlo, se acuerda del déficit fiscal, pero es demagógico al momento de olvidarse del déficit fiscal cuando le manda la plata de manera automática a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, cuando reduce las retenciones y cuando trata de consolidar una condonación de una deuda multimillonaria al grupo empresario del propio Presidente Macri. Demagogia, señor Presidente, que es la que tiene este gobierno, es cuando queremos convencer al pueblo argentino que las inversiones energéticas que necesita el país, la deben costear los trabajadores y al mismo tiempo el valor de la bolsa de las empresas de energía sube y el salario real cae. La demagogia y la demostración de demagogia más grande a que hemos asistido en este último tiempo, señor Presidente, ¿sabe cuál es? Cuando el oficialismo pretende introducir en el concepto de la sociedad la idea de una reelección de un proyecto político que en 3 años de gestión no le ha solucionado un solo problema al pueblo argentino, eso es demagogia. Señor Presidente, el grado de desigualdad que existe en nuestro país no es inevitable ni es una consecuencia inexorable de la política económica. Tiene que depender de cuestiones políticas y estrategias, por eso que cuando este Congreso insiste y esta es la tercera vez que insiste en el tratamiento de las tarifas, lo que estamos buscando es la necesidad de convocar al consenso por parte del oficialismo. Para redondear, señor Presidente, creemos que es necesario un consenso y un acuerdo de los diferentes sectores. Pero a diferencia de lo que pensamos nosotros, que creíamos que tenemos que definir mediante un consenso qué proyecto de país queremos y que el oficialismo convoque a todos los sectores, el oficialismo a quien convoca en una situación como esta al Fondo Monetario Internacional, herramienta que seguramente le servirá para defender un proyecto económico que está gestionado desde el 1%, por el 1% y para el 1% de los ciudadanos argentinos, señor Presidente. Por eso, y en virtud de la necesidad de estos consensos, no debemos olvidar que no puede haber desarrollo sin justicia social y por supuesto que no puede haber justicia social sin desarrollo, que es lo que tenemos que discutir cuando discutimos tarifas. Por último, señor Presidente, y aprovechando que están los intendentes, reitero el pedido que hiciera el diputado Bayone de la preferencia con el despacho de comisión del expediente 2355 del 2008, que modifica el artículo 4 del régimen de energía eléctrica para los municipios de todo el país. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.